A ver, vamos con este... este video es muy especial, ¿ok? Para que ustedes entiendan. No todos pueden ser filósofos de barrio, ¿ok? Hay ciertos requerimientos, hay cierta necesidad, hay cierta urgencia. Hay una suerte de exhortación, además, ¿no? Que nace del interior del filósofo. Hay una emergencia, hay una urgencia, ¿no? No todos pueden ser filósofos, de barrio me refiero. Hay un mensaje que trasladar dentro de la comunidad, ¿ok? Dentro de la polis, en este caso. No importa cuál sea, puede ser Cali, puede ser Medellín, puede ser Quito, Guayaquil, Rosario, Bahía, La Serena, Antofagasta, La Paz, no importa, no importa. La Montevideo, no importa. Chiclayo, no importa, no importa. Tamaulipas. Y entonces, los filósofos de barrio hablamos, exponemos nuestras impresiones. Son impresiones que parten de una idea. Esta idea se convierte en un constructo teórico. Este constructo teórico se desplaza, se desliza a través de una hipótesis. Esta hipótesis, al ser confrontada con grados de confiabilidad, se transforma en una teoría. Esa teoría pasa a discutir con otras teorías, a partir de los teóricos, los científicos. Y después llegamos a la fase epistemológica, donde una disciplina mayor observa todas estas teorías y las convalida, ¿ok? O las homologas, en todo caso. Los filósofos de barrio hablamos de lo que acontece, de lo que acontece en el barrio. Ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de trascendencia, para que ustedes se entiendan, ¿ok? Nosotros no somos trascendentes. Nuestra vida no es importante. Nuestra vida no es relevante. ¿Ok? La única relevancia reside y se constriñe al Dazan, de Martín Jairo. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con tu unicidad? ¿Ok? A partir de tu unicidad, tú eres trascendente para ti. Y de alguna manera, para el pequeño círculo que te rodea. Pero no eres trascendente para más nadie. ¿Ok? Que esto quede bien claro, por favor. Nadie impacta a nadie. Nadie está en capacidad de generar resonancia en nadie. Yo te puedo impeler a que tú actúes de determinada manera. Pero yo nunca voy a ser trascendente para ti. La única persona que puede ser trascendente para ti eres tú. Tus necesidades son cubiertas por ti. Otra vez, la unicidad del ser humano. El Dazan de Martín Jairo. A partir de la construcción de tu unicidad, tú empiezas a resolver tus propios problemas. Ahí aparece la comunidad. Si tú no pudieras resolver tus propios problemas, una persona discapacitada, es un tema que me toca a mí de manera muy personal e inmediata, mi señor esposa. Entonces tienen que aparecer sujetos inmediatos que resuelvan tus necesidades. ¿Ok? Pero los filósofos de barrio no tenemos por qué trascender en la vida de nadie. Yo estoy grabando un video en este momento. Este video, por ahí, justifica la necesidad que tú puedas tener. Puede ser una necesidad de educación, puede ser una necesidad de desparcimiento, puede ser una necesidad de matar el tiempo. No importa. Tú estás justificando el tiempo que estás invirtiendo al escucharme a mí decir estupideces. ¿Ok? Yo estoy justificando el tiempo que estoy invirtiendo a resolver una necesidad que tengo de exponer estas estupideces. Entonces, de estúpido a estúpido, resolvemos los dos un problema. Es un win-win. Tú ganas, yo gano. Pero tú sigues conservando tu unicidad. De modo que yo no puedo trascender en tu vida. Yo no puedo afectar tu vida. Si yo afectara tu vida, entonces ingresaríamos en un proceso de simbiosis. Y eso es imposible. Porque tu unicidad no te lo permite, ni mi unicidad me lo permite a mí. La única forma que yo tengo de afectarte es a partir del estímulo a que tú ejecutes, tomes acción. Take action, se dice en inglés. Lo cual para mí, por supuesto, sería muy trascendente para mí si yo pudiera afectar a personas de manera positiva. Por ejemplo, impelerles a la lectura, exhortarles a la lectura, que para mí es un sine qua non en mi vida. ¿Qué es lo que me permite ser Miguel? Yo soy Miguel por una cuestión de ADN, obviamente. Pero están circunstancias aleatorias a las que yo he apelado. Como por ejemplo, la lectura. Soy una persona muy disciplinada, es cierto, también. Eso me ha ayudado a mí mucho a resolver y a lograr mis objetivos. Y ya ser una persona... Yo soy una persona hecha, yo no necesito más nada. Hecha económicamente, económicamente y financieramente hablando. Pero eso no me hace mejor que nadie, ¿ok? Ahora bien, entonces. Las cosas que yo hablo, las cosas que yo digo, no las necesita nadie. ¿Me estás escuchando lo que dije? Pepe Lucho. Nadie necesita escuchar las estupideces que yo digo. Como nadie necesita escucharte a ti, ni verte siquiera. Es más, hoy que te miraste en el espejo, te vistes y dijiste, puta madre, ¿qué hago acá? Nadie necesita a nadie de acuerdo a un concepto de humanidad, ¿ok? Progresista, si se quiere. Progresista. La única necesidad que tienes es la de sobrevivir. Yo nunca dije vivir. Sobrevivir. Si tú logras sobrevivir, has avanzado mucho. Necesitas estar en capacidad de sobrevivir. Bien, pero estoy nervioso que necesito estar seguro que si mi mujer me necesita me llame por teléfono. Ya, voy a traer mi celular, ¿ok? Demo un ratito. Gracias. 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 Disculpenme, lamentablemente tengo una situación de emergencia en casa Estoy en el balcón y cierro la puerta esta de vidrio Si mi mujer me necesita, tengo que estar ahí, ¿ok? Así que tengo el celular a disposición ahora Entonces, nosotros no somos necesarios Nadie te necesita Menos a través de YouTube El amor de una madre es diferente El amor de los hijos hacia los padres es diferente La familia es un tema diferente En la familia sí se da Hay una necesidad Que trasciende tu unicidad Para mí es importantísimo Que mi esposa tenga un buen día Yo desde que me levanto Procuro resolver todas sus necesidades En la medida que pueda, por supuesto Además por su condición Es una situación muy especial Le falta una pierna Y eso sucede en todas las familias En la familia El concepto de unicidad El concepto de unicidad Se descarrila, ¿ok? Lamentablemente La familia no trasciende a la comunidad Lamentablemente El cerco Se cierra en la familia Cuando tenemos que saltar Cuando tenemos que saltar ese cerco Perdemos Completamente Nuestra capacidad Gregaria De integrarnos a la comunidad Y es ahí donde aparece Lamentablemente El tema de la falta de valores De principios De moral Cuando apostamos Por la resolución De nuestros propios problemas Y desconocemos Las necesidades de terceros ¿Ok? Por eso en política Se debe buscar siempre El bien común Uno debe Alejarse De esa unicidad Que te impele A resolver tus problemas Enriquecerte ¿De quién? Del erario público Es una de las razones Por las que la gente roba ¿Ok? Porque desconoce Las necesidades de terceros Y apuesta por resolver Sus propias necesidades ¿Ok? Si nadie te necesita Si nadie me necesita a mí ¿Qué es lo que tienes que hacer? La vida Está compuesta por Por días Por semanas Por meses Por años Por lustros Por décadas Por centurias Y cada día es un reto Cada día es un reto De la puta madre Y es importante Tener un parangón En mi caso personal El parangón Es la Biblia Yo soy una persona asquerosa Pero el parangón Es la Biblia Ahí tengo la Biblia La leo todos los días Es una fracción Una fracción muy chiquita Ojo ¿Eh? No se crean Que me leo toda la Biblia Una fracción muy chiquita Por alguna razón Regreso mucho a Lucas A Juan Por alguna razón A la Iglesia Tendría que volver a las epístolas De Pablo Sobre todo las de Pablo La vida está llena de sorpresas Loco Mañana Mañana pueden pasar Tantas cosas en tu vida Que ni siquiera te lo puedes Ni siquiera imaginar Esta vida es jodida Esta vida es jodida Es jodida Es jodida Y por eso que es importante Saber quién eres ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué estás constituido? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Talentos? ¿Habilidades? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Qué tienes que proteger? ¿Dónde recibe tu seguridad? ¿Dónde reside tu soberanía? La tuya La de tu familia La de tu pueblo La de tu ciudad La de tu estado La de tu región La de tu país La de tu reino El concepto de soberanía Es muy importante ¿Ok? Cuando hablamos de soberanía Sí estamos hablando De un concepto gregario Estamos hablando de multitud ¿Ok? El ser humano Por naturaleza Es egoísta Y la única forma De desprendernos Del egoísmo Es a partir de Visualizar La necesidad del otro Y cuando Visualizamos La necesidad del otro Buscamos una resolución De sus problemas Te tienes que salir De ti mismo Hay un desprendimiento Yo rechazo Mi unicidad Por una fracción De segundos Y tomo una decisión ¿Cuál es esa decisión? Resolver Los problemas Del otro Porque tú puedes ser médico Y trabajar En un grandísimo hospital Y resuelves Los problemas De terceras personas Pero te pagan Una bocha de guita Que finalmente Lo estás haciendo Por el dinero No lo estás haciendo Por resolver el problema De terceras personas No eres la maravillosa persona Que pensabas que eras No lo eres Te están pagando Un salario De la puta madre Yo tengo un gran amigo Con el que jugó tenis Ahora está de viaje La compañía Lo envía En un jet privado A diferentes hospitales De la Florida Este fraco Gana No sé 27 mil dólares Semanales Gana muchísimo dinero Gana fortuna Jack Pero lo hace Por el dinero Aparte me lo dice Me lo dice Directamente Miguel No tengo ningún tipo De sentimiento Por respeto a mi paciente Yo trabajo Hago lo mío Y me voy Viene una limosina Me recoge Me lleva al aeropuerto Que es un aeropuerto Privado Y me lleva A otro hospital Cobro Y hago lo mismo Entonces Los seres humanos Nos vamos volviendo En una mierda Una mierda completa La única forma De no ser una mierda Es que te 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 retires un poco De ti mismo Que dejes esa Esa Saques esa mirada De ti mismo Y te hagas un lado Loco Puta madre ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Estoy buscando Resolver mis propios problemas Y todo el mundo Me importa un huevo El otro también Tiene necesidad Y tiene las mismas necesidades Que tú Pero por sobre todas las cosas Es creación divina Es creación divina Es creación de Dios Todos somos especiales A ojos de Dios Me refiero al Dios Judeo cristiano Tú eres especial Dios te creó Con un propósito Y Él quiere complementar En ti El propósito De tu vida Pero para eso Lo tienes que escuchar Leerlo un poquito Orar Cantar alabanza Hay muchas cosas Que se pueden hacer Comunicarte con Él Contarle tus cosas Cuéntale las cosas Que te pasan Él te va a responder Poco a poco Te lo puedo asegurar Y te va a dar algo Que es muy importante Que se denomina Sabiduría La única forma De ser feliz Es en la medida Que tú puedas resolver Los problemas De los demás Que mierda Gano yo Si resuelvo mis problemas Todos los putos días De mi vida Que gano No gano un carajo Es una rascada De huevos El sumum sumum De tu vida Pasa por Resolver los problemas De terceras personas Cuidarte a ti mismo Obviamente Porque si no No lo vas a poder hacer Eso queda claro Cuando me fracturé La clavícula Estuve observando Paso a paso Cómo era todo el proceso Preoperatorio La operación Me durmieron obviamente Pero en el preoperatorio Estuve despierto No sé Haber estado despierto 45 minutos Estuve viendo Como toda esa gente Estaba pendiente De mis necesidades Puedo recordar Cada persona Cada enfermera Cada técnico Cada doctor Que Habían dos doctores El doctor Oliver Y el doctor Font Que fue el que me operó Por ICUA Claro la pregunta Hay uno Que se formula Es que Lo hacían por mí O lo hacían por el salario Que les iban a pagar Uno nunca lo sabe Pero yo los observaba Cada uno en ese momento Cumplía una función Y cada uno Satisfacía Sus propias necesidades Cada vez que uno Terminaba con su función Se retiraba De la habitación Esa del hospital Y pasaba A otra cosa Pero yo Seguía atendido En esa cama Y era el doctor Font El que tenía que Finalmente concluir Con la operación Hicieron tres incisiones Clavícula quebrada Jugando fútbol Y entonces La conclusión A la que llegas Es ¿Cómo ser feliz? ¿Cuál es la clave Para ser feliz? ¿Cómo encontrar La felicidad? ¿De qué se trata La felicidad? ¿Cuál es el secreto De la felicidad? Lo que es muy simple No le des muchas vueltas El secreto De la felicidad Consiste No solamente En escuchar A los demás Sino en resolver Sus problemas Tú eres feliz El día que tú Veas a la gente Salir adelante Veas a la gente Progresar A partir de El input Que tú Les hayas dado En sus vidas Cada vez Que tú Extiendes la mano Cada vez Que tú Colaboras Con una persona Con una familia Con una comunidad O lo que sea Tú estás Resolviendo Y cumplimentando La razón Por la que Dios Te creó Dios no te creó Para que te llenara La panza Si bien Si eso hubiera sido La razón Por la que te creó No te hubiera creado Loco Te echaba un costado Dejaba que Otra espermatozoide Secundara El ovario De tu madre No tú Me estarías pifiado Lo que Me hubieras pifiado Frente al arco Dios te creó Loco Para que Resolvieras problemas De terceras personas La única Fórmula Para ser feliz Es atendiendo A la mirada del otro A las necesidades Del otro No existe Otra forma No lo vas a lograr Vas a buscarlo Por todos lados Por todos lados Vas a ir buscando Resolver tus propios problemas Y no vas a encontrar nada Si por ahí vas a De manera efímera Vas a resolver problemas Pero nunca vas a resolver El verdadero problema Para el cual has sido creado Ser útil a los demás A Jesús le preguntan ¿Cuáles son las leyes? De Moisés Eran diez Jesús las resume en dos Y dice Amar a Dios Sobre todas las cosas Reconocimiento de un creador De agradecimiento Y al prójimo Como a ti mismo Por algo lo dijo Por algo lo dijo Por algo lo dijo Ese es el secreto De la felicidad Loco Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Dios les bendiga Gracias por ver el video